El homenaje liderado por los uniformados buscaba regalar un rato de alegría y a su vez de agradecimiento al personal médico, que cumple sus labores de atención en medio de la actual emergencia por el coronavirus, a unas habiendas que también puede contraer el virus. La idea es darle un agradecimiento al personal médico, que son esos verdaderos ángeles que están luchando por cada uno de nosotros, sin ni siquiera conocernos, y borrar un poco la estigmatización o los hechos que se han presentado en la ciudad y en el país de discriminación hacia ellos. Médicos, enfermeros, auxiliares y el personal administrativo recibieron una cinta dorada como símbolo de valentía por los héroes que han partido y por los que hoy enfrentan tantas batallas, rechazando la discriminación y agresión a estos ángeles de la salud, como fueron llamados por la Policía de Tránsito y Transporte del Valle de Aburrá. Es un acto muy bonito, es un acto que genera un reconocimiento que en este momento de verdad que se necesita, hay que intervenir sobre ese estigma que se está generando sobre el personal de la salud. Finalmente somos quienes ponemos la cara y estamos al frente entonces de las unidades hospitalarias y también sabemos cuidarnos. Durante la actividad recibieron un detalle muy especial desde Santa Elena. La familia Teortúa les hizo llegar varias flores como muestra de solidaridad, detalle que el personal médico de la unidad intermedia de Santa Cruz recibió con gratitud. Que muchísimas gracias, el detalle muy bonito, muy conmovedor, nos sentimos muy agradecidos por el detalle que tuvieron para nosotros. Tanto las autoridades como la administración municipal han implementado varias estrategias para garantizar la seguridad del personal de la salud y aseguran que la red hospitalaria de la ciudad tiene un protocolo de protección que vela por sus empleados y pacientes. Parece cinco pero de las autoridades. Eso sí? Eso sí? Yo sí? Yo sí